Sí, sí, ellos han hecho una buena plantilla dentro de sus posidades económicas, siguen moviéndose muy bien en la temporada, pese a las altas, las bajas, siguen trabajando, no se relajan y están haciendo un trabajo magnífico para poder llegar a la orilla y mantener la categoría deportivamente un año más. Sí, compite muy bien, siempre está en el partido, sea quien sea el rival, en el 80% de los partidos han sido partidos que se han descansado por muy pocos puntos y ellos se saben agarrar y más en su casa, en su casa yo creo que dan un plus por encima de lo habitual en la competición y ahora está en un buen momento Nacho Martín, igual es el referente más claro, pero hay otros jugadores que igual no aportan de una forma tan llamativa pero que son muy importantes para que el equipo esté donde está y esté alejado de los puestos de descenso. ¿Es un grupo de dinámicas, no? Sí, sí, es muy importante, son típicos tópicos del deporte pero que son realidades, es decir, las dinámicas te arrastran y ya tiene que ver más con la mentalidad, perdón, la psicología, la presión que llevas, que te hace dudar, que te hace llegar tarde, que te bloquea en algunos momentos de juego y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que la gente, como decía al principio, juegue con la menor presión posible solamente por el hecho de divertirse, de dar lo máximo y jugar concentrado por y para el partido sin pensar más allá. Creo que estamos siempre con estas quinielas muy futboleras, de dónde está el equilibrio, el desequilibrio, pero el desequilibrio estaba otro día en juego interior de Unicaja y no fue el desequilibrio que todo el mundo esperaba. Pese a que no teníamos un 5 y habíamos toda la temporada sin un 5 y no tenemos centímetros y Juan Hasen era capaz de defender a Lucas Zor y no recibía. Me refiero a que todo esto está muy bien sobre el papel, yo lo entiendo, pero digo que hay que rellenar columnas y hay que vender el muñeco, pero me refiero a que ahora mismo es un equipo que más que un equilibrio es la integridad, su juego como coral, en el sentido de que ellos juegan muy bien defensivamente, tapan muchos espacios, te presionan para que fuerces decisiones y hagan malos tiros y siempre llevan el ritmo de partido que les interesa, lo que hablábamos antes, ¿no? Que sea quien sea el rival siempre está en el partido se ha enganchado, por encima de pocos puntos o por debajo de pocos puntos, es un equipo que lee muy bien los partidos, es lo que más me preocupa, no es si juego interior o juego exterior, sino realmente es la lectura y cómo compiten, yo creo que es uno de los equipos que mejor compite de la liga. Sí, pero nadie apostaría, yo creo que nadie, nadie apostaría porque íbamos a neutralizar el mejor armadón y caja que era el juego interior, a eso me refiero, a priori todo el mundo decía que nos iban a destrozar y volvió a aparecer la canción de que no tenemos un 5. Pero sobre todo de cara a nuestra afición de jugar a un baloncesto, que es lo que vamos desarrollando sobre todo en esta segunda vuelta, que estábamos siendo más regulares, estábamos siendo más atrevidos y aquí en casa no éramos capaces de dar ese paso para tener ese atrevimiento como se produjo en el tercer cuarto, luego pues tener días más o menos acertados, pero de ser agresivos en defensa, de querer correr, de querer anotar, de buscar nuestras mejores opciones o nuestros mejores hombres en la línea de tres, de penetrar buscando más la agresividad para finalizar o doblar o sacar faltas y eso es un poco lo que es nuestro espíritu de juego y que aquí en casa no lo estábamos desarrollando como debíamos. La victoria en Valladolid es ganar dos seguidos, que nada más lo hemos hecho una vez en esta temporada y es volver a tener buenas sensaciones y a seguir creciendo y a quitar siempre presión a los jugadores para que den su mejor valoración y su mejor proyección de lo que esperamos de ellos. Lo importante es ganar para seguir creciendo. Todo está a tiro y puedes perder. También estaba a tiro a ganar a Juventud y perdimos y era más difícil ganar a Málaga y ganamos. Estos deportes no son reglas de tres y cada partido es una historia diferente. Además juegan en su casa y ellos vienen de perder frente a Fuenlabrada y para ello es muy importante ganar en casa porque dan un paso para mantener una distancia importante de cara a lo que es el descenso y los equipos que están luchando para evitarlo. Joe sabemos que es un jugador de primer nivel, que es un jugador que es joven, que no es regular debido a esa juventud y al desconocimiento de la liga endesa. La liga endesa es muy dura, es muy exigente y él ha jugado grandes partidos, lo más fuera que en casa es un poco la tónica que lleva el equipo y yo creo que el otro día la gente pudo ver el Joe Raglan que vimos en Gran Canaria o que vimos en otros encuentros donde él es capaz de liderar anotando, de hacer jugar al resto de sus compañeros. Yo creo que, lo he dicho en primer momento, somos una cooperativa, somos un equipo coral y es un equipo que necesita de todos.